Hola niños, bienvenidos. Hoy en el área de ciencias sociales vamos a trabajar un repaso sobre lo que son los mapas. Para ello vamos a prestar mucha atención, sobre todo a los programas que vamos a trabajar en internet, que nos ayudarán a localizar mejor. Bien, para ello vamos a comenzar con un repaso. Bien, vamos a trabajar con el mapa de la República Argentina, que el mapa de la República Argentina lo vamos a poder encontrar en nuestro maxi cuaderno, en la parte de atrás tenemos la fichita de nuestro mapa. Bien, primero, ¿qué son los mapas y para qué sirven? Los mapas son representaciones gráficas, es decir, como dibujos más precisos de una región de la Tierra en forma plana, donde se pueden representar diferentes características, como la población, el relieve, el clima, etc. Sirven, como les dije, para representar estas características de un lugar o también para ubicar lugares. Lugares que no conocemos, lugares que podemos visitar o que necesitamos saber la relación de distancia entre un lugar y el otro. Los elementos tienen diferentes elementos que son de gran ayuda. Tenemos el título que va a ser el nombre de nuestro mapa, las escalas, los símbolos, la leyenda o referencias, la rosa de los vientos, las proyecciones cartográficas. De estos elementos nosotros vamos a trabajar lo que es el título, los símbolos que vamos a utilizar, que son dibujos pequeños para representar, y la leyenda o referencias va a ser un cuadrito que vamos a encontrar al costado de los mapas, donde nos va a explicar qué significan esos símbolos o esos dibujitos que nosotros utilizamos para representar diferentes cosas. La rosa de los vientos, que nos ayuda a la localización con los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Una vez que ya sabemos qué son los mapas y para qué sirven, vamos a trabajar desde el Google Maps, vamos a entrar en Google, vamos a buscar Maps, y ahí les voy a mostrar, cuando ustedes entran a Google Maps, le va a direccionar directamente en el lugar donde ustedes se encuentran. A ver, vamos a tener paciencia, bien, acá vamos a buscar, en el buscador, donde dice buscar en Google Maps, Maps Argentina. Buscamos Argentina, y gracias a la localización que tiene este programa, nos va a mostrar dónde está nuestro país, en relación al mundo. Bien, encontramos que Argentina está en esta zona que es en el sur de América, ¿sí? Bien, fíjense que si nosotros hacemos zoom, un poquito de zoom, y arrastramos, vamos a ver con qué países nuestro territorio limita. Vamos a encontrar que del lado oeste está el país, la República de Chile, del lado oeste, del lado oeste, vamos a tener lo que es Uruguay, y también una pequeña, una gran parte, perdón, de lo que es Brasil. Al norte, limita con Bolivia y Paraguay. Bien, al sur, vamos a encontrar que también limita con parte de lo que es la República de Chile, tenemos lo que son nuestras Islas Malvinas. Bien, entonces, fíjense que hay programas que nos ayudan a localizarnos, como lo que es Google Maps, que yo voy a querer que ustedes ingresen y puedan encontrar la región. Si nosotros ponemos en este lado, en el buscador de nuevo, Corrientes, Argentina, nos va a aparecer nuestra provincia. Si la distanciamos un poquito para ver mejor. Bien, ahí podemos ver nuestra provincia y con qué países limita y también con qué provincias. Vamos a ver qué limita con Misiones, con el Chaco, con Entre Ríos. También va a limitar con lo que es Uruguay, una pequeña parte, y lo que es Brasil. Bien. Es una ayuda, nos va a servir para localizar, para aprender a manejarnos lo que es la localización. Generalmente los autos, todos los celulares tienen ubicación de Google Maps y también los autos ya tienen incorporado algunos GPS. Bien. Otro programa que vamos a utilizar, que nos va a ayudar a recorrer lo que son las diferentes provincias, que nos va a ayudar sobre todo a localizar los nombres. Y con el cual vamos a trabajar. Primero, vamos a ingresar en este link que yo les voy a pasar y vamos a estudiar antes de jugar. Vamos a hacer clic en las distintas provincias, fíjense que está limitado con una línea punteada, y vamos a ir conociendo el nombre de las distintas provincias. Bien. Una vez que más o menos ya vamos conociendo dónde se va ubicando cada una, vamos a ingresar donde dice JUEGA, y vamos a tener que ir tratando de recordar cómo se llamaba cada una. Por ejemplo, vamos a poner este. Acá nos dice, nos marca en amarillo qué provincia debemos recordar su nombre. Bien, supongamos que es Santa Fe. Si es correcta, nos va a pasar a la siguiente. Acá tenemos que buscar en la lista nuevamente. Y vamos a trabajar, por ejemplo, voy a poner una incorrecta. Y nos va a dar error, que lo entendemos de nuevo. Bien, es un juego, pero primero vamos a trabajar en estudia para más o menos memorizar los lugares, el nombre de las diferentes provincias. Bien, aparte de esto, tenemos nuestras actividades en Word. Les mando un beso enorme, nos vemos la próxima.